Bienvenidos amigos a Dame Bola, el programa deportivo de Radio 13 Digital, Radio 13 Deportes. Yo soy Alejandro Navarrete, acompáñenme a revisar las noticias deportivas más importantes al momento. Mundial de Clubes, final donde el Bayern se enfrentaba a los Tigres de México, un partido dominado por los alemanes que ganan merecidamente, aunque con polémica, ya que el único gol del partido llegó tras una mano del delantero Robert Lewandowski. Aún así los Tigres son dignos subcampeones del torneo, se llevan el segundo lugar, mientras que el Bayern gana por segunda ocasión el Mundial de Clubes. Con este trofeo el Bayern cierra un excelente año al cerrar con un sextete, mismo logro que solamente había realizado el Barcelona al ganar todos los torneos en los que se presentaron, incluyendo la Champions League. Así que el Bayern Múnich es una potencia hoy en día y es el mejor club del mundo, lo demuestra al ganar el día de ayer el Mundial de Clubes. El tercer lugar lo ganó el Al-Ali al ganarle al Palmeiras en penales con marcador de 3-2. El partido terminó 0-0 y el equipo africano se queda con el tercer puesto, mientras que el Palmeiras se regresa a Brasil, pues tras un fracaso en este torneo. Vamos rápidamente a la Liga MX, torneo Guardianes 2021 y es que se jugará la jornada número 6 de este torneo, que empezará el día de hoy con el partido entre Puebla y Juárez a las 7 y media, seguido por el Tijuana contra el León a las 9 y también el día de hoy Mazatlán contra San Luis a las 9.30. Ya para el sábado se jugará el partido entre Guadalajara y Necaxa, ya a las 9 América contra Querétaro de América de Solari, que están buscando mejorar su rendimiento ya que no han gustado, aunque siguen acumulando puntos. Toluca contra Pumas, unos Pumas que últimamente no han tenido una buena racha en conferencia de prensa. Flavio Álvarez dice que no están en crisis y que no harán caso a las críticas, ya que a pesar de haber sido subcampeones el torneo pasado, también eran criticados, así que han aprendido a hacer caso omiso. Buscarán sumar una victoria en campo del Toluca el domingo a mediodía y mientras que el Santos también el domingo se enfrentará ante Monterrey. Este es un duelo de invictos. El Monterrey del Vasco Aguirre viene sin conocer la derrota, mientras que Santos también está en la parte alta del torneo. Será un buen, un buen partido. Ya para el lunes se espera el Pachuca contra Atlas, el lunes a las 9. Y para el miércoles a las 9 de la noche, Tigres contra Cruz Azul. Cerrarán esta jornada número 6 a las 9 de la noche, los Tigres que vienen regresando del Mundial de Clubes. Otros partidos que se llevaron a cabo el día de ayer fue el de la FA Cup entre el Chelsea y el Barnsley, donde Chelsea se lleva la victoria a un gol por cero. Y bueno, también los Wolves de Raúl Jiménez pierden el partido contra el Southampton también en esta Copa FA Cup por marcador de dos goles a cero. En la Copa del Rey, el Atlético del Vivao y el Levante empezaron a un gol en esta Copa del Rey allá en España. Y en París, Neymar sale lesionado. Se perderá el duelo de cuartos de final contra el Barcelona por una lesión en el abductor derecho. Estos cuartos de final que se llevarán a cabo la próxima semana, cuando regrese la Champions League a nuestras pantallas. Vamos rápidamente a la UFC y es que Kamaru Ufman se enfrentará al brasileño Gilbert Burns. El nigeriano es el campeón del mundo en el peso welter y expondrá su título frente al brasileño. Ufman tiene un porcentaje de 41% de knockouts y es el campeón defensor. Esto para el sábado a las 7 de la noche en la UFC. Y amigos, en la NBA, el día de ayer se llevaron los partidos entre Celtics y Raptors, donde los Celtics ganaron 120 a 106. Los Rockets perdieron contra el Heat de Miami, 101 a 94. Pistons perdieron contra Pacers, 111 a 95. Los Warriors no pudieron con el Magic, que perdieron 91 a 86. Y los Sixty Sears perdieron con los Blazers el día de ayer también. Para el día de hoy se esperan los partidos entre Wizards y Knicks. Hornets se enfrentarán a los Timberwolves. Los Hawks se enfrentarán a los Spurs. Mavericks contra Pelicans. Bulls contra Clippers. Celtics contra Pistons. El Jazz de Utah se enfrentará a los Bucks. Los Nuggets se enfrentarán al Thunder. Los Blazers contra Cavaliers. Los Kings contra Magic. Y cerrará la jornada el día de hoy los Lakers contra Grizzlies. Así que amigos, no se pueden perder la NBA, que está en su mejor momento. Y bueno amigos, ya también recuerden que este sábado a las 6 de la tarde no se puede perder el programa deportivo de Dame Bola para Radio 13 Digital con Federico Olvera. Tendremos grandes invitados y grandes sorpresas. Así que no se lo pierdan en punto de las 6 de la tarde. Y los lunes en la página de Dame Bola, el resumen deportivo con la mejor información. Conmigo Alejandro Navarrete y un gran panel de periodistas deportivos. Así que bueno amigos, nos vemos el día de mañana, sábado, en el programa y también el lunes. No olviden vernos y seguirnos en nuestras redes sociales Radio 13 Digital, el 13 es con número y la página de Dame Bola para que estén bien enterados de toda la actividad deportiva de su deporte favorito. Por el momento me despido. Yo soy Alejandro Navarrete. Nos veremos la próxima semana con más información. Hasta la próxima.